Lo que hicimos básicamente es acortar la brecha en 18 años, o sea, estamos 18 años atrás. El único robot vipio que está hoy día caminando, desarrollado, es el que tenemos nosotros, Mr. Condor. Hay un caso de una universidad, de una plataforma vipia autoestabilizada que estaban probando. Y ese desarrollo universitario estaba 18 años atrás. Con traer esta competencia, regimos no solo la competencia, sino que el conocimiento, la tecnología. Todos estos avances que se los estamos entregando inmediatamente a todos los participantes. Ahora viene el proceso de transferencia tecnológica, que se va a hacer mediante talleres durante este año, desde abril, en distintas partes, en Santiago y en algunas regiones de Chile, para masificar. Estos talleres van a ser gratuitos, abiertos a la comunidad. Y estamos organizando para el mes de julio o agosto, traer los seis primeros campeones de Japón. Una delegación de 10 personas japoneses que nos van a venir a hacer clases. Y que son los mejores del mundo. Entonces, en esa forma nosotros también aseguramos el conocimiento y la calidad. Y también un par de jueces van a venir a la competencia para asegurar el nivel de Chile. Y que digamos que los equipos ganadores que participan tengan el nivel que se espera o el estándar japonés. Hay algunos países que son bien motivados en el ámbito de la robótica. Por ejemplo, Ecuador, México, Colombia, está bien activo. Sin embargo, nosotros lo tenemos bien monitoreado el nivel de cada país y no está esa tecnología. Si esta tecnología era como un secreto, Japón. A nosotros, para participar, la primera vez que fuimos, estuvimos solicitando seis años que nos permitirán participar. Participar. Y ahora logramos tener la competencia a Chile. O sea, una de las propuestas en esta convención mundial que hicimos hace un par de semanas fue lo siguiente. Dijimos, mire, agradecemos Chile, agradece el apoyo que nos está dando Japón en esta materia. Porque para nosotros es tremendo, o sea, tener acceso a esta alta tecnología, sobre todo en robótica, va a avanzar mucho al país. Pero Japón está acá, China está acá, Corea está acá, Chile está acá. Ya, hay una brecha. O sea, con esto vamos, Chile va a avanzar, Japón también. Pero no nos sirve, le dije. Necesitamos que sea, que Japón nos dé la tecnología para que Chile esté aquí y todos los países que somos parte. Y desde este nivel avanzamos. Avanzamos. Esa propuesta se aceptó y se va a crear una base de conocimiento mundial de los países participantes para que mantengamos el nivel y que crezcamos y avancemos juntos. Entonces, yo tengo un trabajo doble. Lograr que Chile se masifique el conocimiento, acortar la brecha y se raspase, y de ahí avanzar en la frontera tecnológica. Podría llegar alguien con un robot de madera y PVC o hecho de impresión 3D en distintos tipos de materiales. Pero en términos de la composición y la estructura del robot tiene ciertas condiciones. La base de la planta de los pies, digamos, de la plataforma del robot tiene que tener cierto largo o cierta dimensión, no más. En lo largo de los brazos tiene que ser proporcional. Hay como una estructura, una proporción áurea del robot. O sea, el largo va asociado con el largo de los pies y ciertas condiciones que hacen que la competencia sea más o menos justa entre los participantes. Sin embargo, han existido en la competencia algunos años que han hecho robots ya bien grandes. De hecho, hay unos robots gigantes que tienen una capacidad enorme, o sea, romper ladrillos con los puños. Son bien grandes. Entonces, la competencia aspira a que el robot hoy día pueda convertirse en meca, o sea, son robots gigantes que puedan, digamos, realizar alguna actividad. Pero básicamente, en términos materiales, no tiene problemas ni condiciones, sino más bien en las proporciones, en el uso de algunos tipos de programación, el uso de los servomotores específicos que son los que están acreditados por la competencia. Las personas pueden adquirir esos kits o esos insumos, armar sus propios robots y diseñarlos, que es una tarea no fácil. En Chile hay tecnología para hacerlo, lo que pasa es que no hay conocimiento específico. O sea, están las máquinas, pero no sabemos cómo hacerlo bien. O lo hacemos y después no sabemos cómo programar todos estos sensores de manera coordinada para poder lograr la estabilización. Y la marcha. Bueno, ese conocimiento nosotros lo trajimos. Y ese conocimiento lo vamos a entregar. Ahora, esto tiene muchas aplicaciones. O sea, la industria de robótica servicios es una, exoesqueletos, para los pacientes discapacitados, que en mi gran interés es otra. O sea, yo estoy participando en esta conferencia porque estoy obsesionado por hacer exoesqueletos. Entonces, necesitas ese conocimiento, esa tecnología. Y uno hace un robot chico, pero es lo mismo que hacer uno gigante. Hay un contrato que establece las condiciones y la relación, digamos, entre la organización. Japón, son bastante eficientes hasta los contratos. Es bastante simple y concreto, digamos, el contrato que establece lo que puedo hacer y no puedo hacer. Y, de hecho, tengo que regirme en las bases de la competencia. Y desarrollar de mejor forma la competencia de la robótica para Chile y Latinoamérica. Y para crear una categoría necesito mínimo ocho robots o ocho equipos que participen. Habiendo ocho equipos participantes, que ya en Chile ya los tengo, a dos semanas ya tenemos ocho equipos, ya tenemos una categoría creada. Y eso es la exigencia. Ahora, hay un seguimiento en términos de la técnica. Y yo, sobre todo, estoy colocando más exigencias porque le estoy pidiendo a ellos que estén parte de la competencia, que podrían no estarlo. Pero que en estas primeras competencias que vamos a hacer en Chile estén jueces japoneses para poder asegurar el nivel de Chile. Es al revés. Nosotros estamos pidiendo más exigencias porque queremos asegurar el nivel. Y eso es porque eso es lo que estamos buscando. Así que Japón ha sido bastante amable y colaborador en eso con nosotros. O sea, estamos muy agradecidos a Japón. Porque esta es una oportunidad realmente para nosotros de avanzar en el desarrollo y en la industria 4.0. ¡Gracias!